Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual de las grietas y callos en los pies. Recuerda que si te gusta la información que comparto puedes hacer clic en me gusta en este vídeo y suscribirte al canal y así estar al día de las informaciones que voy compartiendo para recuperar tu claridad y tu salud en el camino hacia el amor. Y ahora sí, ¿qué simboliza? ¿Qué significa que nos dicen las grietas y callos en los pies? Bueno, pues las grietas y callos nos hablan, al estar en los pies, de una dificultad para avanzar hacia el futuro, pues las piernas son las que usamos para avanzar y los pies los medios que usan las piernas para avanzar. Entonces nos habla de una dificultad para confiar en que tenemos los medios necesarios para avanzar y concretamente los callos son una parte de la piel que forma una dureza, una especie de capacorne así un poco dura y nos habla de que nos hemos endurecido por frenar nuestros impulsos, ¿vale? Cuando tenemos impulsos que quieren traspasar nuestra piel y salir hacia afuera, pero los vamos frenando y frenando y frenando, la piel se compacta en la zona donde tenemos esa contención, ¿vale? Concretamente, pues si aparece en el talón, la dureza nos habla de que el significado del talón sería que no nos permitimos avanzar porque necesitamos la aprobación de alguien. Entonces es como si estuviéramos teniendo muchos impulsos de avanzar hacia algún lugar, pero nos da miedo hacerlo, nos da vergüenza y nos puedan juzgar si alguien no nos aprueba, si nos aprueba nuestra familia, nuestra pareja, una autoridad o algo así, ¿vale? O tíos, incluso podemos creer que no nos aprueba. Y la clave está en que recordemos que podemos aprobarnos a nosotros mismos, pero en este caso el callo nos habla de un impulso que no estamos dejando salir, que no estamos dejando expresar. Tenemos que ver qué impulsos nos estamos guardando. Si aparece en la zona de la base de los dedos, pues nos puede estar hablando del significado de esas articulaciones que depende del dedo, ¿vale? Si está en el dedo gordo del pie, pues nos habla de la dirección a seguir, que nos estamos frenando un impulso de ir en cierta dirección. Si es en el cuarto dedo, el que está antes del pequeño, nos habla de nuestro ideal de pareja, de avanzar hacia ahí, que hay un impulso ahí de nuestro ser que no estamos permitiéndonos sacar hacia afuera. Si es en el lado derecho, en lo material. Si es en el lado izquierdo, en lo afectivo. ¿Y qué simboliza cuando además tenemos grietas? Una grieta es como una fisura, un corte, y nos habla de una división, ¿vale? Eso es que nos sentimos además divididos. Es decir, si aparece una dureza en el talón y además tiene una fisura, un corte, pues nos habla de que además de frenar nuestros impulsos, encima nos sentimos divididos entre dos opciones y creemos que no tiene solución, esa división, que no hay forma de elegir. Y sin embargo, lo que nos dice la fisura o el corte es que en realidad ya sabemos lo que queremos, en realidad ya sabemos cuál es la mejor opción de esas dos que hay en nuestra mente y en realidad pues solo tenemos que confiar en nosotros, en lo que sentimos que es nuestra verdad, dejar que salga ese impulso aunque a veces parezca incorrecto o nos dé miedo que nos juzguen, aceptar que nos van a juzgar o que puede que nos juzguen y aún así seguir adelante dándonos nosotros, en este caso, la aprobación que necesitamos al ser en el talón, ¿vale? Así que simplemente tienes que unificar todos esos significados si tienes este síntoma y buscar dónde estás frenando tus impulsos y dónde tienes esa división, esa dualidad en la que crees que no hay uno de los dos que sea correcto, pero en el fondo tu alma sí que sabe cuál es y tú también. Hay una parte de ti que dice, en realidad yo lo que quiero es esto y yo sé que quiero esto, pero a lo mejor va a pasar algo malo si elijo lo otro, ¿vale? Y lo que te dice el síntoma es, la fisura en este caso, el corte, es que sabes lo que quieres y que en realidad te permitas dejarte llevar por eso porque seguro que sale bien. Así que ya sabes, busca la forma de repetirte mensajes de confianza que te permitan sacar tus impulsos, me permito avanzar siguiendo mis impulsos y me permito confiar en que lo que creo que es el camino será el camino para mí y verás cómo encuentras el camino y el síntoma va desapareciendo. Lo he visto muchísimas veces, así que ya me contarás qué resultados tienes en tu propia práctica. Y nada, si quieres saber más sobre lo que hago y otros servicios que puedo darte, puedes verlos en mi página web losmensajestetucuerpo.com y en mis redes sociales me buscas como Manuel Requena los mensajes de tu cuerpo. Así que nada, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.